y bueno seguimos señores seguimos con más con más y más informaciones aquí debo recordarles que este sábado este sábado en el puerto TV regresa la encuesta la encuesta hay usted quería la encuesta pues la encuesta está de regreso este sábado aquí en el puerto TV y este sábado la encuesta tiene una modalidad y cuál es la modalidad que trae la encuesta de este sábado bueno que sólo que sólo podrán votar en la encuesta de este sábado las personas que están suscrita al canal de William Rodríguez si usted no ha hecho su suscripción en este canal tiene que hacerla para que pueda para que pueda participar en esa encuesta que se hará reitero este sábado a las 8 de la noche viene la encuesta la encuesta de el puerto TV usted quiere votar tiene que suscribirse y